y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk hoy os traigo un mazo de estándar que si lo probáis os va a dar muy buenos resultados os va a ir muy bien con él de hecho lo estuve jugando hace unos días en ranked en directo por la noche ya sabéis en twitch.tv barra magi blog tk que estoy todas las noches ahí jugando a partir de las 10 de la noche utc más 2 es decir hora de españa de domingo a jueves bueno y como digo nos fue muy bien realmente estaba en platino 3 ahí un poco estancado y lo estuvimos jugando un rato y subí de platino 3 a platino 1 del tirón prácticamente dando todas las partidas con él a lo mejor perdí una o dos nada más pero gané 10 o 12 o sea que yo no la verdad que no tenía no lo tenía en cuenta como un mazo que era posiblemente muy bueno en estándar porque después de icoria saber es decir antes de icoria sí que se jugaba bastante los mazos de caballeros rakdos con icoria a la con la salida de los compañeros se empezó a meter lurrus como compañero y se empezó a jugar mardu rojo blanco negro este mazo este mazo este marzo pero claro según fue avanzando icoria se fue potenciando aún más el mazo de luca yorion etcétera etcétera se fue olvidando y al cambiar la regla de compañeros hace unos días yo pensé ya que este mazo estaba totalmente descartado y nada más lejos de la realidad el lurrus se puede seguir llevando de compañero no te estorba en nada porque todas las cartas del mazo son de coste dos o menos entonces no te afecta y si suena la flauta y pasa el tiempo y la partida es larga pues a veces incluso puedes llegar a jugar el lurrus de hecho me ocurrió bastantes veces que llega un momento en el que por claro como todos los hechizos del mazo son de coste 1 y 2 te acaban sobrando 3 de mana un turno pues ese turno recuperas el lurrus bueno te lo pones en mano ya lo sabéis desde desde el banquillo y pues el siguiente turno lo juegas y empiezas a recuperar cartas del cementerio realmente me ocurrió varias veces y no no tuvo demasiada pega bueno como siempre os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo nos empezamos a acercar ya a la salida de m21 la nueva colección de magic y este mazo pues no sé qué pasará con él cuando salga m21 pero estos 10 días o estas estos días que quedan todavía está la salida de la colección vamos a disfrutarlos antes de antes de los obviamente inevitables cambios que va a sufrir estándar no hay mucha novedad es un mazo que ya conocemos caballeros de acuerdo todas las criaturas son caballeros llegamos en el coste 1 caballero venerable cuando muere deja un contador más uno más uno es tan bueno como un león de la sabana siempre me pareció que este dibujo era un poco raro porque yo veía a este caballero ahí y tal y hoy si es que es igual de bajito que una niña pequeña no me digo es que raro no y de repente me he dado cuenta de que es que está de rodillas y yo qué persona más rara no yo había ahí o es caballero no más claro porque tenías piernas muy cortas el torso muy alto claro me cuenta que no es que tuviese las piernas muy cortas es que está de rodillas fallo mío ahora ya todo me cuadra un poco más vale muy bueno eso es un como digo el león de la sabana que encima cuando muere deja un contador más uno sobre otro caballero de controles y siempre vas a controlar otros caballeros caballero de la legión de ébano una lástima esta carta ha pasado ya un año con nosotros vampiro por cierto además porque empezó a triunfar en el mazo de vampiros hace un año en m cuando cuando aún estaba m19 en estándar con nosotros bueno m19 y xalan dominaria que había un montón de vampiros y el mazo de vampiros era lo mejor pero aún así el caballero de la legión de ébano pues sigue con nosotros gracias al mazo de caballeros una de las mejores cartas de los últimos años poder tremendamente poderosa gana muchas partidas ella solita y lo vamos a ver aquí pues lógicamente es un bicho que puede pegar de 4 de 7 de 10 y va creciendo además cada turno y solamente cuesta uno de maná y ya es un 1 2 o sea que perfecta llevamos una copia de caballero de pantano pútrido realmente es una carta que de la cual se podría quitar esta copia o sea no no vas a echarla en falta pero bueno el mazo por cierto lleva 22 tierras se podría bajar a 21 tierras y meter dos caballeros de pantano pútrido perfectamente también si si queréis tal hay campeón ferviente la carta de javier domínguez pues ya sabéis esta carta es una de las más jugadas del último año desde que salió en el trono del rey bueno salió en septiembre para ser más correctos no lleva ni siquiera un año entre nosotros pero las ha jugado sobre todo en mazos mono rojos pero también la hemos visto aparecer en mazos de caballeros lógicamente no y si algún día y mazo de humanos también lo veremos en el mazo de manos seguramente llevamos también tres copias de luchar como uno esta es nuestra gran defensa contra efectos de bueno contra cualquier efecto de destrucción de permanentes de criaturas pero fundamentalmente contra efectos tipo ira de dios le da indestructible a un humano y aún no humano la verdad es que la mayoría la mayoría de caballeros son humanos pero no todos por ejemplo el caballero a la legión de ébano no es humano por tanto por ejemplo podríamos salvar un campeón ferviente que es humano y un caballero a la legión de ébano que es no humano por ejemplo los donde estaba estos de aquí no es también es caballero humano son todo humanos todo humanos excepto el caballero a la región de ébano y el caballero pantano podrido del cual llevamos solamente una copia así que bueno el mejor de los casos podrá salvar dos criaturas como digo pero es una carta muy eficiente es una especie de counter por un mana blanco e incluso un dopador cuidado que da más uno más uno también o sea tiene ese doble truco no luego esto es todo el coste unos vamos al coste 2 el coste 2 es yo creo que la parte más poderosa del mazo el coste 1 bueno pues son los costes 1 que hay los metemos y listo no pero en el coste 2 nos encontramos caballero encomiable que es brutal en este mazo siempre que juegas un caballero pones un token 1 1 de humano cuidado que no es de caballero lo que pones son humanos simplemente no caballeros pero vamos es una carta excelente en este mazo lanza negra ejemplar con el cual puedes hacer un montón de truquitos pillar por sopes al rival ganar unas viditas dar un toque mortal a un token 1 1 no los toques no porque son humanos y solamente se lo da a caballeros pero toque mortal vínculo vital destello una criatura que lo tiene todo además es súper agresiva por 2 pega 3 así que y además eso ya digo le da la sorpresa de jugarlo a final del turno del rival que no se lo espera no un maestro espadachín enamorado el otro día creo que la carta que más victorias me dio fue esta el maestro espadachín enamorado pones 3 4 5 caballeros en mesa y dices pues mira juego el ganarse el favor por un solo mana negro te hago un drenar vida de 4 de 5 es que es muchísimo 4 o 5 vidas y luego además lo juego como caballero así que está pues yo diría que es la estrella del mazo es por lo menos ya digo la que carta que más sensación me dio de poder de victoria de todas las que jugábamos no cruzada puño tormenta pues a ver si lleva rojo llevas negro y es caballero además también juegas por dos es un 2-2 con amenaza es que lo tiene todo y al comienzo de tu turno en tu mantenimiento ambos jugadores roban la carta y pierdes y pierden una vida entonces también hace daño y solamente hacer ver una carta al oponente pero en tu turno así que eres tú el que lo va a aprovechar mejor que él es cierto que es simétrico en ese sentido que estás ayudando también el rival eso es lo único que me da un poco de miedo esta carta pero vamos aún así funciona estupendamente veteran inspirado en las cuatro copias obligatorias más uno más uno a los otros caballeros que controlas es el jefe no el comandante de caballeros pues una carta excelente y siempre que hay una carta de este estilo en un mazo tribal va de cabeza no ahora con m21 no sé si lo sabéis pero hay varias cartas que giran un poco en torno a gatos y a perros y que dopan o sea hay una especie de jefe de guerra de gatos y de perros y bueno se jugarán el abramazo de gatos y de perros y se jugará pues bueno esto mismo para caballeros y el año pasado de vampiros también había otro igual que este pero que era para vampiros que era un por dos un 2-2 blanco negro que era vampiro y quedaba más uno más uno de los otros vampiros lo comento lo de los vampiros porque el año pasado el caballero de la región de eva no estaba con los vampiros y este año está con los caballeros pero al fin y al cabo pues es parecido no la idea y luego por último a modo de removal un par de copias de tácticas desesperadas es el mejor removal del formato seguramente por dos instantáneo exhibe una criatura objetivo ya está lo único que si no tienes humanos pues pierdes vida es igual a la resistencia no es muy grave sobre todo un mazo de humanos se puede se puede bajar una tierra yo creo a 21 incluso a 20 yo creo que incluso a 20 tierras se puede bajar este mazo se puede quitar el caballero el pantano pútrido se puede subir esto a cuatro copias y así tendríamos más removal la verdad es que sí que eche de menos un pelín más de removal en este mazo así que una tercera copia de tácticas desesperadas se agradecería pero no lo voy a cambiar ahora el mazo lo voy a jugar tal cual lo tenemos lo tenéis debajo del vídeo en la descripción exportable a magic arena vale para que lo podáis exportar y del banquillo solamente os comento que aunque vamos a jugar best of one os comento tres coacciones contra mazos de control en general tres pesos muertos contra otros mazos similares de criaturas pequeñas farol guía de almas pues contra cualquier mazo que abuse de cementerio o que lleve yo que sean mazos de de uros mazos de de crocs as también por ejemplo podría funcionar bien yo cosas de ese estilo canonizar carcomer contra mazos de criaturas grandes en general de acuerdo extraer la chispa mazos de control normalmente aunque también podría valer contra mazos de criaturas grandes como por ejemplo te puedes encontrar grulls las grull que llevan sus filoascuas que llevan sus sus bestias buscadas extraer la chispa también es una buena carta a ver fundamentalmente contra mazos de control que mazos de control que llevan los prince walkers más más caros por ejemplo asio cosas así o lilianas o mil ejemplos se pueden poner realmente para extraer la chispa que sean útiles no y un par de copias más de tácticas desesperadas contra otros mazos agresivos que de muchas criaturas al fin y al cabo los banquillos son siempre más o menos la misma historia tienes que llevar cartas contra criaturas cartas contra counters ahí está la coacción cartas contra contra cementerios siempre tienes que llevar alguna y luego pues ya un poco depende del metajuego no pero un poco por ahí van van los tiros y también pues cada uno pues busca sus sus sorpresas en los banquillos pero pensando un poco de cara a los banquillos que deberías llevar ese tipo de ese tipo de cartas bueno vamos a jugarlo yo creo rankeando vale mardu knights estándar clasificatorio venga va vamos a probarlo un poquito estamos creo que creo que estoy en es que no estoy jugando mucho arranque o no estoy teniendo mucha suerte en tranques tiene platino 1 nada más creo creo recordar al borde de diamante vamos platino 1 con algunos puntos así que bueno aquí estamos en partidas que son importantes hemos tenido la suerte de salir nosotros una mano muy buena tenemos tenemos una mano muy buenas al poco hay que decir dependiendo de lo que haga él el segundo turno hacemos caballero encomiable y ya en el tercer turno hacemos doble hechizo ahora veremos si juego mazo de criaturas seguramente haga caballero encomiable si veo que es un mazo agresivo el suyo o sea mazo de control el suyo perdón haré doble campeón ferviente y me tenemos presión ya de cuatro en cuatro desde muy pronto en la partida no ahora veremos el oponente se lo está pensando o está ido o lo que sea por cierto ya tengo el último la última pet a mira ya no es a turno aquí pagamos dos vidillas metemos campeón ferviente y como os dije lourus de compañero si ya no son lo de antes los compañeros efectivamente los compañeros ya no son tan buenos como antes pero si no estorón o se ponen y ya está y realmente este mazo de caballeros pues no no sufre ningún tipo de molestia para su mazo de criaturas pero no es un mazo de criaturas cualquiera es una monorreg aquí podríamos hacer otra vez doble hechizo con campeón ferviente y caballero a legión de ébano es que es muy tentador el caballero encomiable aunque casi seguro que nos lo va a matar ese es mi esa es mi duda ese es mi problema mejor el caballero encomiable porque me vuelo por ejemplo yo que se pos anax o cosas así y caballero encomiable al poner muchos tokens es bastante bueno contra anaxio me vuelo que también que nos puede matar perfectamente vale pues hemos hecho lo correcto hemos tenido suerte últimamente ya que robo mirad que robo es un robo buenísimo porque nos permite hacer esto y esto e incluso vamos a atacar con el 33 aunque sabemos que nos lo puede bloquear porque le mataríamos sus tres criaturas aparte que pasarían seis de daño de los tokens si hace ese bloqueo no sona la partida seguramente hemos salido un súper fuerte imparables realmente para él no bloquea baja 9 y a ver no vamos a ganar el siguiente turno porque va a tener bloqueadores o lo que sea pero a lo mejor lleva también vale vale yo creo que es bastante obvio no que es un mazo de desfile de la calamidad el mazo del rival simplemente bloqueamos a uno para tener todos los atacantes solamente tenemos un mana negro entonces no sé si quiero pagar vamos a atacar primero vamos a hacer lo mismo de antes le vamos a dar más ataque a los caballeros a ver si se anima a bloquearlos le vamos a dar vínculo vital a alguno si se ha animado a bloquearlos vale vamos a darle vínculo vital ganamos tres visitas subimos a 17 me da un poco de miedo que haga desfile de la calamidad no sé y algo más le hemos dejado uno no he echado cuentas a lo mejor si le matábamos no voy a pagar dos vidas para jugar el caballero de la región de bana fijaos la mesa que tenemos y le queda una vida entonces la partida está ganada me da miedo con 14 vidas yo que sé alguna jugada extraña en la cual haga desfile de la calamidad tierra pongo dos tokens uno de ellos es con prisa te daco con todo más los tokens de la chandra te gano yo que sé no sé no nos mataba vale era imposible pero yo que sé pues ganamos tres vidas nos aseguramos y listo bueno pues era una monar ya digo de criaturas pequeñas parecía con chandra olía mucho a desfile de la calamidad tantas criaturas que pegaban uno pero nosotros hemos hecho una salida muy 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 potente casi casi me atrevería a decir imparable y pues nos lo hemos comido con patatas si nos hubiese matado el caballero encomiado al principio con un choque o un gigante aplastahuesos la partida habría sido distinta ¿no? pero no haberlo hecho nos ha dado bastante bastante cuartelillo para que pudiésemos hacer lo que quisiéramos ¿no? básicamente el rival hey por cierto acabo de dar cuenta de que está puesto en vale volvemos a salir nosotros pero esta mano es mucho mucho peor que la anterior nos la vamos a quedar es mucho peor que la anterior porque para empezar tenemos que pagar cuatro vidas para jugar nuestras dos tierras y las criaturas que acompañan esta mano no son tan buenas como las de la partida anterior de hecho tenemos dos luchar como uno que a ver si les podemos sacar partidos si el oponente se pone a jugar anticriaturas o bloqueadores si podemos utilizarlo pues sí pero si no no de momento no tiene buena pinta es una verde azul vamos a hacer lanzanegra ejemplar a final de su turno que es una jugada muy cutre o sea el lanzanegra ejemplar la idea del lanzanegra ejemplar es jugarlo a modo de truco matarle una criatura que no esperaba que la matásemos algo así de ese estilo ¿no? y nos hemos robado otra tierra más a ver vamos a atacar esto es tristísimo vamos a tener que pagar otras dos vidas más para recuperar el lurrus vamos a aprovechar este turno que no vamos a jugar nada porque no voy a jugar el maestro espagachín enamorado ahí podríamos haberlo hecho pero es una band de control aquí ha elegido ganar vidas vamos simplemente a atacar hacemos el intercambio de acuerdo voy a jugar tierra girada este turno vamos a hacer lanzanegra ejemplar otra vez a final de su turno a ver eso es una band de control probablemente con caballero de otoño aunque sea un poco raro el caballero de otoño es una band midrange band de control band ramp como la queréis llamar entonces llevará a rasgar el cielo llevará 3 o 4 copias de rasgar el cielo y formas y por ejemplo llevará sabnado para poner tiburones gordos en mesa cuando nos lo esperemos su siguiente turno seguramente seguramente sea una anisa vale nos va a quedar un rasgar el cielo pero bueno si no nos cae un rasgar el cielo le vamos a hacer bastante daño este turno y aún así podemos salvar con luchar como uno al menos a una de nuestras criaturas le queda noche de vida si no tiene rasgar el cielo la verdad es que ha perdido claro y luego tenemos un lurrus el siguiente turno para empezar a recuperar otras criaturas desde el cementerio a ver en el cementerio tiene dos cartas lo digo porque parecía que estaba como iluminándose su uro como si se estuviese planteando el jugarlo vale si se lo está pensando tanto es que no tiene rasgar el cielo parece obvio por cierto los tres son humanos así que este luchar como uno solamente puede salvar a uno de ellos yo creo que salvaríamos al lanzanegra ejemplar que es el que más pega oh un tresfering esto solamente da indestructible ¿verdad? sí lo típico que hay que darse las cartas no vaya a ser que dijese indestructible y antimaleficio y no me hubiese fijado de todas maneras con el tefering nosotros ya no podíamos jugar instantáneos así que nos daba nos daba un poquito igual ¿no? tres y dos cinco y dos siete no le matamos este turno vamos a ir a por su total de vidas vamos a jugar la cruzada puñetormenta le dejamos a tres y claro si jugamos el lanzanegra ejemplar no, no hacemos nada no hacemos nada porque le quedan tres de vidas si tirase a rasgar el cielo por fin hacemos luchar como uno ah no, si tiene el tefering no he dicho nada no podemos hacer el luchar como uno ahora estaba muerto igualmente aunque hubiese tenido rasgar el cielo la partida la tenía perdida porque hacíamos lurrus recuperábamos un bicho del cementerio bueno, aparte de que si hubiese hecho rasgar el cielo salvábamos a una de nuestras criaturas el tefering siempre rompiendo las reglas del juego siempre me han me han quebrado mucho la cabeza los planeswalkers con habilidades estáticas de ese estilo tamillo, por ejemplo que impide sacrificar o descartar cartas narset impide robar una carta extra tefering impide jugar instantáneos o impide jugar a velocidad instantánea hechizos y esas cartas a mi siempre desde que salieron es como rompen las reglas del juego sus habilidades estáticas siempre se me olvidan siempre me han creado muchísimos problemas vale, vamos a ver la mano está bien es una mano que está bien la mejor mano es si tienes caballero encomiable o el caballero que da más uno más uno a los dos caballeros es lo mejor que puedes tener sobre todo el caballero encomiable el que pone tokens 1-1 de un mano pero bueno, aún así pues tienes primer turno tienes un buen segundo turno y además el maestro espadachín que ya habéis visto que la partida anterior ha hecho una cantidad de daño relevante azul, roja, verde vale, pues Temur lo más probable es que sea Temur Reclamation es un mazo de control que no es excesivamente rápido pero tampoco es excesivamente lento uy, vaya robo nos acabamos de hacer vamos a aprovecharlo no llevan remova al masivo yo creo que es un error las Temur Reclamation últimamente se han quitado las iras de la tormenta los barrios de llamas van a pelo solamente llevan algunas chispitas sueltas y ya está así que lo que voy a hacer es jugar tierra girada y me voy a esperar a este maestro espadachín a más adelante uuuh, ha salido bastante fuerte, vale segundo turno espiral tercer turno recuperación forestal pero también hay que decir que no ha jugado nada que ha enderezado de las tierras y no ha jugado nada más vamos a ver si juega algo ahora un ladrónzuelo vale lo cual evidencia que seguramente no tenga mucha más cosa esperemos fase de ataque se acaba fase de ataque jugamos el campeón vamos a jugar estos son cuatro podríamos no jugar nada más y jugar esto a final del turno quizás sea incluso lo más inteligente vamos a hacerlo así porque puede tener barrio de llamas puede tener y de hecho el siguiente turno ganamos si hacemos lanza negra ejemplar ahora porque pegaríamos cuatro y tres siete y tres diez sumazo lleva counters vamos a ver cuánto se gira ahora que se gire mucho 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 por favor que se gire todo el mana para hacer algo a ver qué es lo que hace con todo ese mana y entonces ya sí se la liamos parece que va a hacer una explosión sobre el campeón ferviente aún así creo que seguramente seamos letales a ver tiene cinco de mana en el pool y otros cinco más que puede sacar son diez puedo hacer una explosión de seis por ejemplo a un campeón ferviente con lo cual se estaría ahorrando dos daños efectivamente lo hizo una pena que no podamos salvarlo porque si pudiéramos salvarlo ahora mismo y se ha dejado tres tierras enderezadas ojo huele a counter huele mucho a counter ahí vamos a ver su counter supongo ahí está el counter de la disputa mística ha jugado bien ha estado muy inteligente el rival aún así seguramente no vaya a ser suficiente en absoluto pero bueno vamos a jugar a la cruzada puño tormenta y esto lo vamos a lo vamos a usar ahora porque dudo que vayamos a tener muchas más criaturas el siguiente turno lo hacemos ya aprovechamos todo el mana le dejamos a seis por tanto o gana ahora o le ganamos nosotros claro porque pegamos dos y dos cuatro y uno cinco y uno seis y uno siete de la cruzada pegamos siete ahora mismo vale nos mató la cruzada puño tormenta lo cual no está mal del todo porque así él no roba carta extra tampoco está mal aunque pega de tres de tres entre comillas dos de ataque y un daño que hace extra vale saca un mana rojo tiene otros seis otros siete más o sea ocho de mana muchísimo pero tiene solo dos cartas en mano o sea ya puede ser algo muy bueno a ver si es otra explosión y se deja otros tres enderezados justo nada se gira entero tiene ocho en el pool a ver qué es lo que hace pues sí otra explosión explosión de cuatro ahora rojo otras cuatro le está funcionando bien la cosa tenemos la opción de el lurrus no el lurrus va a la mano es que la costumbre ¿verdad? nada jugaremos este está la cosa complicada aquí le dejamos a cuatro pero al final del turno podemos hacer lanzanera ejemplar y protegerlo con el luchar común vamos a ver qué es lo que ocurre a ver qué es lo que ha robado tiene muchísimo maná tiene ocho y ocho dieciséis nos quedan veintitrés vidas o sea no nos puede matar de un golpe con una tercera explosión le ha salido bastante guay la verdad doble explosión counter clave y chispa fuego anda sí que lleva vamos a ver dejamos que se resuelva supongo dejamos que se resuelva y al final del turno hacemos lanzanera ejemplar y le damos un más uno más uno con luchar común supongo vale hacen optar le quedan dos de maná tres de maná abiertos todavía se ha quedado la primera carta que ha salido saca el maná malas noticias para nosotros le ha salido bastante redondo ¿eh? y solamente vas a hacer eso en serio pues entonces a lo mejor hemos ganado si no tiene un counter claro es posible que lo tenga joder lo tuvo no se puede quejar le está saliendo bastante redondo nosotros ponemos el lurrus en mano jugamos tierra girada pasamos turno segunda recuperación forestal pero si no tuvo nada que hacer el turno wow vale en cuanto robó una explosión hemos perdido le quedan una carta en mano tiene que robar algo porque parece que no tiene nada parece si efectivamente otra tierra hacemos lurrus vamos a recuperar supongo que lo suyo sería el campeón ferviente que es el que entra menos mal que tenemos tres de maná menos mal que hemos jugado tierra antes de jugar el lurrus joder se ha robado tres disputas místicas contra nosotros la última ya no se ha ido de nada lleva por cierto la verdad que ira de la tormenta que ya no llevan ira de la tormenta estos mazos y ha dejado una arriba y la otra abajo y se rinde se rinde porque se rinde porque pegamos de tres un juego y vaya partida y encima subimos a diamante con ella no me ha dado cuenta me he percatado de lo importante que era esta partida subiendo a diamante y de lo difícil que se había puesto y de que el rival ha tenido respuesta todo el rato a todo dos explosiones perfectas con las que ha robado un montón nos ha matado bichos tres disputas místicas el fuego de un adversador ira de la tormenta que ya no se está jugando de base en los mazos de claro que estamos jugando en best of one entonces en best of one sí que conviene llevar ira de la tormenta porque es más agresivo el metajuego de best of one hay más mono reds hay más mazos agresivos y entonces claro tiene lógica llevar ira de la tormenta de base aunque no se está llevando en best of three en best of three es más razonable hay más control más midrange y hace menos falta esa carta y luego si hace falta pues se mete de banquillo y ya está luego vaya tres partidas más buenas pues nada o sea aquí acaba el vídeo o sea yo creo que ha estado bastante bien y encima subió un diamante justo en este momento así que nada pues espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!